No, de verdad, paisano, se le hace cada vez más complicado sembrar en Colombia porque los agrisumos están costosos, porque no hay un apoyo como tal del gobierno. Ahora usted se monte con que qué vamos a apoyar a los campesinos, no sé qué, y vamos a ver cuál es el apoyo, paisano. Préstamos, paisano. Eso es ridículo si es Gustavo Petro. Usted no puede decir que va a apoyar a los campesinos y va a darle un préstamo para posterior a eso, endeudarlo y quedarse con su tierra. No, si va a apoyar al campesino, no meta al Banco Agrario, hágalo a través del Ministerio de Agricultura. Ahora, paisano, discúlpeme que me solleve, pero es que me da rabia que nos mientan de esa manera. ¿Cómo se le ocurre, Gustavo Petro, a usted salir a la pública y decir que el alimento en Colombia está bajo, que la inflación está baja? No, usted no está comprando comida de su bolsillo, a usted lo está manteniendo el Estado. Usted no sabe cuánto cuesta en este momento comprar una libra de arroz y posiblemente sepa cuánto cuesta la libra de arroz en Colombia, pero no sabe los esfuerzos que hacen las familias colombianas de a pie para comprarla. No sabe lo difícil que es acceder a ese arroz. Hay más inseguridad alimentaria. Colombia, existe una diferencia muy grande entre agroindustria y agricultura. Voy a tratar de ser lo más preciso posible, paisano. Entiéndase por agroindustria, todos estos procesos de producción que tienen fines comerciales bastante agresivos. Son procesos agrícolas que captan la tierra y la explotación de la tierra es devastadora, paisano. La agroindustria no es amigable con el medio ambiente. Señor Gustavo Petro, tenga eso claro. Y entiéndase por agricultura, esas dinámicas tradicionales de los pueblos colombianos que llevan paisanos a la producción de alimentos. Escúchame, un agricultor es el campesino paisano que todos los días se levanta tempranito a arar su papita, a sacar su bultico y a llevarlo a la plaza. La agroindustria son esos empleados de las transnacionales que llegan paisanos a esos lugares, obvio, ni los empleados. La agroindustria son empresarios paisanos que compran o alquilan cantidades de tierra y siembran monocultivos de forma indiscriminada y agresiva. Entonces, señor Gustavo Petro, usted no me puede decir a mí ni a ningún colombiano en nuestra cara de que la agroindustria va a garantizar la seguridad alimentaria de un país desigual.